Y este zapateadito ¡Alguien lo siga zapateando mi hermano! Virgencita, virgencita, escúchame Virgen María Aquí estoy de nueva cuenta a cantar tu dulce nombre con esta alabanza Te canto con alegría Virgencita, virgencita, como siempre yo te canto Aquí estamos todos juntos a cantar tu dulce nombre con esta alabanza Te canto con alegría Vamos cantando mi hermano Mi virgencita de Guadalupe Escucha mi petición Muestranos el buen camino Para que todos tus hijos Encuentren la salvación Y esto va para ti Mi virgencita de Guadalupe Somos tus mensajeros, mi virgencita Mi virgencita de Guadalupe Escucha mi petición Muestranos el buen camino Para que todos tus hijos Encuentren la salvación Mi virgencita de Guadalupe Eh, 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 eh